Buenas noches y bienvenidos a la sección económica. Actualmente por cada pensionado hay 6,7 personas laboralmente activas que cotizan y financian su pensión, mientras que para 2055 se proyecta que por cada pensionado tan solo habrá 2,4 trabajadores activos que financien cada pensión reconocida. Analistas estiman que solo el 10% de los trabajadores se pensionará. Estos son los indicadores para hoy lunes 9 de septiembre. El dólar se robó a 3.361 pesos. Bajó. Mañana regirá una tasa representativa de 3.368 pesos. El euro se robó en 3.725 pesos. Subió. El petróleo de referencia abren se robó a 62,69 centavos de dólar por barril. Subió. El precio interno del café se encuentra en 796.000 pesos la carga. Subió. La yuca se tranza en 60.000 pesos la paca por 40 kilogramos. Incrementó el ingreso a nivel regional desde Puerto Wilches y Yondó, motivo de la reducción en el precio de la yuca. La papa amarilla bajó al elevarse su oferta proveniente de silos y bavega principalmente. El bulto se cotiza en 140.000 pesos. El precio internacional del azúcar se encuentra en 10,92 centavos de dólar la libra.